Pues una vez... Sin precisar cuándo, el secretario general de gobierno, Manuel González, aseguró que el gobierno del estado cumplirá el acuerdo que hizo con la Fiscalía de Justicia de otorgar terrenos para cubrir el faltante de recursos correspondientes al año 2019. En rueda de prensa, el funcionario dijo que el Ejecutivo está en disposición de honrar el acuerdo que se tuvo con el fiscal general, Gustavo Adolfo Guerrero, con quien afirmó existe una relación cordial. El ejercicio de esta acción constitucional fue previo al acuerdo. Nosotros sostendremos y apoyaremos en todos sus puntos el acuerdo que hemos establecido con el señor fiscal. El señor fiscal tiene una gran relación con el gobernador, con su servidor, todos los días en la mesa de seguridad, y no haremos otra cosa más que cumplir el acuerdo. Acerca del doble discurso del gobierno del estado que, por un lado, afirmó tener un feliz acuerdo con la Fiscalía en el tema de recursos, y por otro, promovió una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia para evadir la responsabilidad de incrementarles el presupuesto como lo ordenó el Tribunal Superior de Justicia, González Flores dijo que este recurso lo promovieron antes de. Incluso dijo que la controversia fue rechazada porque no le dieron seguimiento ante los nuevos términos entre la Fiscalía y el Estado. Y aunque el recurso de reclamación que presentó por dicha negativa tiene fecha del 28 de julio, es decir, posterior al acuerdo, dijo que este también se presentó antes. El recurso de revisión también fue antes del acuerdo. Yo le quisiera decir que, como lo dije al principio, nosotros vamos a honrar la palabra y cumplir con el señor fiscal en todos los términos. Nosotros acordamos con él que presentaríamos una iniciativa que modificaría uno de los artículos de la ley que establecía esa forma de otorgar el presupuesto. El secretario dijo que la Fiscalía ya tomó posesión de un inmueble en Escobedo, pero no aclaró el motivo para evadir la responsabilidad del otorgamiento de recursos. Los bienes, inclusive ha tomado ya posesión de algunos de ellos, la Fiscalía, un terreno en Escobedo, está por otorgarse otro aquí en Gonzalitos, en frente al lado de Fomerrey. Todas esas propiedades pasarán del gobierno del Estado a la Fiscalía, finalmente es el mismo gobierno. Él estuvo de acuerdo y nosotros también estamos de acuerdo. Le repito, honraremos cabalmente la palabra empeñada ante el fiscal. Fue el pasado 24 de enero, tras una larga controversia entre ambas partes, por la asignación presupuestal que ganó el organismo a cargo de Gustavo Adolfo Guerrero, y que obligaba al Estado a igualar al menos un presupuesto de 3.377 millones de pesos, una diferencia de más de 417 millones contra lo autorizado que el secretario general de gobierno, Manuel González, dio a conocer el acuerdo alcanzado del que no respondió por qué no han cumplido. Telediario, Sandra González.